Hola, buenos días, bienvenidos a una clase más. El día de hoy es martes 30 de noviembre del año 2021. Nuestro día de hoy vamos a estar trabajando con el campo formativo de pensamiento matemático y nuestros temas van a ser dos. El primero, el concepto cerca lejos y el segundo tema va a ser el número 6. Vamos a seguir reforzando el número 6. Recuerden que estos conceptos son muy importantes que ustedes los aprendan. ¿Por qué? Porque seguimos con estas nociones espaciales que nos van a ayudar a poder utilizar nuestra motricidad fina y nuestra motricidad gruesa. Y que estas nociones espaciales, chicos, nos sirven todos los días, a todas horas y durante toda nuestra vida cotidiana. Muy bien, chicos, vamos a iniciar nuestra clase de hoy cantando el saludo de los buenos días. Fuerte, fuerte y en casita y dice, hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a comenzar. Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Nuestro primer tema es el concepto cerca y lejos. Vamos a iniciar con este concepto. Observe muy bien la pantallita porque ustedes desde casita me van a ayudar a descubrir qué espantapájaro está más lejos y cuál está cerca. A ver, primero vamos a observar y a identificar cuál está lejos, chicos. El que tiene camisa roja o el que tiene camisa verde. ¿Cuál está lejos de la niña? El que tiene camisa verde. Muy bien, este que está aquí atrás. ¿Y cuál está más cerca de la niña? El que tiene camisa roja, este que tenemos aquí. Cerca y lejos. Cerca y lejos. Si ustedes observan muy bien, podemos ver que el que está más cerca se ve más grande y el que está lejos se ve pequeño. Pero son del mismo tamaño, chicos. Se ve chico porque está lejos y se ve grande porque está cerca. Pero los dos son del mismo tamaño. Cerca y lejos. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo para que ustedes puedan seguir aprendiendo el concepto cerca-lejos. Muy bien, vamos a leer la instrucción. Escúchenla con mucha atención para que ustedes me ayuden a realizar el ejercicio. Y dice, encierra con color verde el conejo que está cerca del agujero y colorea de rosado al que está lejos del agujero. Muy bien, ustedes ahí en casita, ¿cuál está más lejos? ¿Cuál está más lejos? ¿Cuál está más lejos del agujero? Y el que está cerca, ¿cuál es? Muy bien, ¿lo lograron identificar? Vamos a encerrar con color verde el que está cerca. Muy bien, encerramos el que está cerca. ¿Latinaron ustedes, chicos? Sí, muy bien. Y ahora vamos a colorear de rosado al que está lejos. Ahí está, muy bien. Ya lo coloreamos de rosado el que está lejos y encerramos en un círculo al que está cerca del agujero. Muy bien, chicos. Ya conocimos el concepto cerca lejos. Ahora vamos a seguir reforzando el número 6. El número 6. En la clase anterior también lo vimos. Y ya el día de hoy vamos a retroalimentar y vamos a hacer actividades para seguir reforzando este número 6. Vean aquí en la imagen y vamos a hacer el número 6 con nuestras manitas. Recuerden que en nuestra manita, ¿cuántos deditos tenemos? Cinco, ¿verdad? En cada manita tenemos cinco. Entonces vamos a utilizar con el número 6 nuestras dos manitas. ¿Por qué? Porque en una tenemos cinco y en la otra vamos a utilizar un dedito. ¿Para qué? Para que puedan ser 6. Vamos a contarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Seis. A ver, ustedes en casita hagan este número 6. Muy bien. Cinco con una manita y con la otra solo le vamos a prestar un dedito para que sean seis. Muy bien, chicos. Número 6. ¿Qué vamos a hacer ahora después de observar toda la clase? Muy bien. Pueden ir por su libro de matemáticas, su libro de matemáticas y lo van a abrir en la página 31 en donde van a trabajar el concepto cerca lejos. Cuando terminen de trabajar este concepto van a abrirlo en la página 97 y 98 en donde vamos a reforzar el número 6. Muy bien. Iniciamos con la página 31 del concepto cerca lejos. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Van a marcar con una X el ratón que está cerca del queso y van a encerrar en un círculo el caballo que está lejos de la cerca. Luego van a colorear el pajarito que se ve lejos de las flores y el barco que está cerca de la roca. Son varias actividades que van a hacer en esta página. Pídale a mamá que les lea las instrucciones para que ustedes puedan realizar esta tarea. Muy bien. Una vez que terminen con la página 31 no se les olvide poner su nombre en donde en la parte de aquí abajito su nombre completo. Recuerden que las todas las tareas tienen que tener su nombre completo. Muy bien. Cuando terminen ahora sí pueden pasar su hojita en las páginas donde vamos a estar reforzando el número 6. En esta primera página ¿qué es lo que van a hacer? Van a completar la serie. Van a completar la serie escribiendo los números que hacen falta aquí en los comitos. Recuerden que ya vimos del 0 al 6 y ustedes van a completar lo que hacen falta. También lo van a realizar de forma creciente y decreciente. ¿Qué quiere decir? Que aumenta o que va disminuyendo. Recuerden que también ya hicimos un ejercicio sobre esto. Entonces ustedes en esta primera página van a escribir los números que hacen falta para completar la serie. Cuando terminen esta página chicos recuerden escribir su nombre. Cuando terminen pasan a la siguiente. En donde van a colorear tantas estrellas como indica el número. A ver aquí qué número es. Uno. ¿Cuántas estrellas voy a colorear? Una nada más. Después aquí el 4. ¿Cuántas estrellas voy a colorear? Cuatro. No más ni menos. Ustedes tienen que observar qué número es y también colorear correctamente las estrellas. Si colorean una más ya va a estar mal. O si colorean una menos también chicos ya va a estar mal su tareita. Tienen que observar qué número es y poder colorear sus estrellas. Muy bien. Y cuando terminen de realizar chicos estas dos tareitas del número seis y la del concepto cerca lejos. ¿Qué tienen que hacer? Uno. Escribir su nombre completo en todas sus tareitas. Y número dos. Tomar una foto para que mamá me la pueda enviar y yo pueda calificar. Muy bien chicos. Realizaron un excelente trabajo y no olviden enviarme sus tareas. ¿Cuándo? El día de hoy. Muy bien chicos. Pues hemos terminado nuestra clase. Vamos a despedirla cantando fuerte fuerte y dice. Bravo, 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 bravo. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Hola, 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 Hasta la próxima clase, cuídense mucho y no olviden realizar sus tareitas el día de hoy. Adiós, chicos.